La idea es un poco el desglose de los elementos más importantes del Parque Internacional. Si uno se proyecta y vuelve un poco en el tiempo, y todas aquellas imágenes que todos tenemos en nuestra casa, de la abuela o de nuestros padres, ¿cuáles son los elementos más importantes? El obelisco, las escaleras, la fuente, los pavimentos, el petit pavé. Bueno, la idea ahora en esta etapa es la contratación de un técnico especialista en restauración, es un arquitecto, Leonardo Gómez, que nos haría, realizaría el proyecto para la restauración del obelisco y de las escaleras. Y bueno, es para nosotros un paso muy importante para el Parque Internacional, porque en este intento de recuperar la originalidad, contar con un técnico especializado en el tema, nos dejan mucho más tranquilos también. En algún momento planteas las dificultades que se dan en el día a día para hacer una intervención allí de arreglo, de mejora, de mantenimiento, que se da, que no es una cuestión, porque muchos dicen, bueno, el parque sería cuestión, se hace tanta obra en Riviera y el parque no. ¿Cuáles son esas complejidades? Para que la gente lo entienda también. No, la complejidad mayor es que es un parque binacional. O sea, un poco hay decisiones, sobre todo en el tema proyectos, o como en este caso las escaleras, que están la mitad de un lado, la mitad del otro, el obelisco, que es la misma historia, que no se puede intervenir solo de un lado, o sea, son cosas que hay que trabajarlas en conjunto. Entonces, por eso la idea hoy, estamos formando una comisión binacional de técnicos para tratar estos temas y ponernos de acuerdo. Cosas tan sencillas como, a veces uno, quien no fue al parque y después de unos días de lluvia sale el sol y a los días vas y tenés el pasto crecido de un lado, como una línea marcada, del lado uruguayo está sin pasto, del lado brasileño está el pasto crecido. A ver, no se da porque quizá no cortan el pasto, se da simplemente porque del lado brasileño no se puede utilizar, es prohibido la utilización de matayuyos, y del lado uruguayo sí se puede. Entonces digo, cosas como esas, que son tan sencillas, pero que llevan a que sea más compleja la comunicación y el ponerse de acuerdo en, bueno, en intervenir en ciertas cosas. ¿Cómo habría que hacer una reglamentación exclusiva para el parque internacional? ¿Esa comisión de técnicos va camino a eso? ¿Cosa que facilite en un futuro cualquier intervención en el tema de arreglo, de mantenimiento y que se vea como ese cartón postal que todos hablamos, de tenerlo siempre igual y mantenerlo? No tanto así como una normativa, pero sí que la comunicación fundamental entre las dos partes. Y sí que todas las intervenciones sean previamente charladas, proyectadas, con la seriedad técnica que tenga cada una de ellas, y bueno, que se traten desde este equipo binacional.